el miedo a petro la realidad de que el ministerio de la igualdad sobreviva hasta el 2026 alcanzará para que el gobierno tenga bastante gasolina para la campaña presidencial columna de opinión de maría isabel rueda para el tiempo en sus 33 años de vida la corte constitucional ha incurrido en muchos aciertos pero seamos sinceros también en sus embarradas una muy reciente la forma como declaró la inconstitucionalidad unánimemente de la creación del ministerio de la igualdad y no es porque la decisión no se tomara en el sentido correcto este juguete de doña francia entró a operar el año pasado su nómina supera los 400 funcionarios tiene cinco viceministerios y más de 10 direcciones misionales a y un presupuesto parecido al del departamento administrativo para la prosperidad social que apenas ha ejecutado en un 1% los objetivos asignados como tarea y este monstruoso ente perfectamente habría podido desarrollarse con ayuda de otras entidades del estado ya existentes y sin incurrir en la tremenda burocracia y los excesos presupuestales que implicaba su creación si la sentencia de la corte iba en la dirección correcta que falló entonces que si bien lo tumbó la corte dejó vivo al ministerio de la igualdad durante dos años más hasta el 2026 la decisión de tumbar lo radicó en que nunca contó con el análisis fiscal de su sostenibilidad además de que en su trámite se incurrió en otros vicios insubsanables como que la comisión primera del senado no aprobó el informe de ponencia para primer debate porque no contaba con el quórum decisorio sólo 10 de los 21 senadores estaban presentes si esta es la hora en la que ni siquiera sabremos cómo se costeará este monumental ente burocrático por que dejarlo vivo y funcionando hasta 2026 cuando habrá que molerlo pero mientras tanto al estado le tocará girar y girar y doña francia podrá nombrar y nombrar gastar y gastar no se me ocurre otra razón la de que luego de matar al tigre como dice el dicho los magistrados se asustaron con el cuerpo la disculpa de la sala plena consistió en que permitir que la inesequibilidad tuviera efectos inmediatos o incluso retroactivos implicaría eliminar el sector administrativo de igualdad y de equidad con el ministerio que lo encabeza pero eso sí la realidad de que el ministerio de la igualdad sobreviva hasta el 2026 alcanzará para que el gobierno tenga bastante gasolina para la campaña presidencial es decir que el gobierno petro tendrá dos años para ordeñarlo políticamente como a corpensiones y a la adres busqué apanosamente si algún magistrado había expresado su desacuerdo con semejante barbaridad de dejar vivos dos años más a un ministerio que cargase de aval y finalmente tendrá que ser demolido y sólo en contra de uno el salvamento de voto del recto y estudioso magistrado jorge enrique ibáñez cuyo desempeño como magistrado ha sido brillante aunque él acompañó la decisión unánime de la inexequibilidad salvo su voto en relación con la decisión de diferir dos años sus efectos sostiene que según el artículo 192 de la constitución cuando los trámites legislativos se realizan fuera de las condiciones constitucionales el acto carecerá de validez es decir constitucionalmente el ministerio de la igualdad hoy no existe con lo que el magistrado ibáñez fue más allá en su salvamento de votos incluso pidió de tratar en los efectos de la inexequibilidad de la norma demandada al momento en que ésta fue sancionada entre otras porque son insubsanables los vicios de forma cometidos aquí por expresos mandatos la constitución la decisión tomada bajo la ocurrencia de servicios no existirá en el mundo del derecho al faltar los presupuestos que impiden considerar lo actuado como una manifestación de voluntad del congreso el quórum es un elemento indispensable para la validez de los actos parlamentarios y de su cumplimiento o ausencia según el artículo 149 de la constitución nacional constituyen causal de ineficacia de cualquiera de las decisiones que se adopten durante la sesión correspondiente y se afectará la validez de todo lo actuado de ahí en adelante es decir un ministerio inválido porque nació sin análisis de evaluación del impacto fiscal y con insubsalable incumplimiento del quórum decisorio finalmente alega el magistrado ibáñez que declara la inexigibilidad con efectos inmediatos o detectivos no conlleva la desarticulación institucional y afecta la garantía y efectividad de los principios y derechos a la igualdad y equidad en contravías de la opinión de sus colegas porque las funciones del ministerio retornarían a las autoridades y órganos del sector donde antes estaban ubicadas son tan contundentes los argumentos de este salvamiento de voto que no me queda sino una explicación la de que por sus intespectivas reacciones por sus amenazas de levantar al pueblo por sus desafíos a la constitución por sus métodos colorizantes por su victimización el pánico a petro cunde hasta en las altas cortes y y y y y y y y Gracias.